Aquí cualquier euro, Jordi, nos viene de lujo, ¿eh? Bueno, claro, sí. Si vos pobres, vamos. Buenos días a todos y bienvenidos a Basta. Vamos a hablar ahora de la inscripción de Vitor Roque, que Jordi ha hecho un hilo en Twitter bastante bueno, si no hacéis a Jordi en Twitter, que supongo que todos lo seguiréis, arroba culo de chamberia en Twitter, ha hecho un hilo muy bueno sobre, un poco a nivel económico, la inscripción de Vitor Roque, por qué la gente, ¿no? La prensa dice de algunos sectores que el Barça o está incumpliendo o que la Liga no sabe que inventarse para beneficiar, cuando realmente es al contrario. Te vas y la Liga han sido muy estrictos con el... A ver, la información me tira un rollo largo y tal, pero habría que explicarlo, tío. Porque, además, yo lo que intento hacer es... Porque hay mucha gente que sabe mucho, pero es incapaz de explicar las cosas para que la gente lo entienda, ¿sabes? O sea, hay gente que se pone ahí con gráficos de Excel de la hostia y tal, no sé qué, y es bastante complicado, tío. Aquí te dice el directo un poco el hilo de Twitter que ha hecho Jordi. La primera pregunta que te quería hacer, yo diría, primera pregunta. Inscripción de Vitor Roque, tema quizá principal, ¿por qué el Barça ha podido inscribir a Vitor Roque en el mercado? Es muy sencillo. Hay una normativa, aparte de todo lo del límite salarial, las palancas, los bloqueos y demás, no sé qué, que dice que cuando un jugador de tu equipo se lesiona más de cuatro meses, tú puedes utilizar el 80% de ese hueco salarial que tenía este jugador para inscribir al nuevo jugador en ese tiempo, ¿vale? Eso lo hace el Barça para inscribir a Vitor Roque. Pero durante estos seis meses, a los seis meses, volverá a ocupar Gaby su sitio en 1 de julio del año que viene y tendremos que volver a inscribir a Vitor Roque el año que viene. Bueno, sí, es decir, Vitor Roque no está escrito como una cesión. Exacto, es como una cesión. Como también dijo Tebas el otro día, que yo no lo sabía, que también Íñigo Martínez está inscrito así. Sí. Para un año. Ya, que cuando acabe, por ejemplo, el estraso de Vitor Roque cuando vuelva Gaby. No lo entendí mucho, ¿eh? Eso, lo Íñigo no lo entendí mucho, pero lo dijo el tío. Entonces, bueno, el resumen es que como lo que cuesta Vitor Roque es menos del 80% de lo que cobra Gaby, lo podemos inscribir estos seis meses. Luego, en el puesto de seis meses, volverá a ocupar Gaby su lugar y Vitor Roque tendrá que volver a ser fichado, entre comillas, o inscrito en la liga y tendremos que hacerle hueco para inscribir el año que viene. ¿Y cómo crees o cuáles son las... vías más sencillas, por decirlo, para que el Barça pueda inscribir todo lo que, por lo menos Vitor Roque y Íñigo Martínez se supone, y si quieres fichar a alguien. O sea, al final, ¿qué tenía que hacer el Barça para haber jodido? El Barça lo tiene muy jodido porque ahora mismo tenemos un poco menos de 40 millones, o de 40, creo que son 18, 20 y pico millones, porque 18 millones lo avaló la Junta y entonces con ese aval se liberó una parte. Es decir, el Barça tuvo un retraso en el pago que había que hacer en junio desde los 60 millones por Barça Estudios, que el Barça renegoció y vendieron parte de los que tenía de socios a unos socios nuevos que se comprometieron a hacer unos calendarios de pagos que se adaptaron a los que había anteriormente. Uno de ellos, que viene de una sociedad de inversión, creo que chipriota y tal, que pagó 20 millones y luego tiene que pagar en el 24 y en el 25, pagó esos 20 millones, con lo cual esos 20 sí que están, con lo cual de 60 pasamos a tener nada más de 40 de impagos. Y Libero, son esta empresa alemana y tal, que hace inversiones en el mundo del fútbol y demás, una empresa un poco de estas extrañas, también está Ter Kenyon, el que fue durante mucho tiempo responsable máximo del Arsenal como director ejecutivo y tal, no sé qué, pero que ha dimitido además, no sé qué, pues tenía que pagar 40 millones antes de final de agosto, pero era antes final de diciembre. Lo renegociarían con lo que sea. ¿Y qué pasa? Que no ha pagado y el Barça lo ha denunciado. Entonces, ¿qué es lo que le hizo la Liga? Cuando hubo este atras en los pagos, lo que hizo la Liga fue no bajar el límite en 60 millones, no, lo que hizo es bloquear 60 millones de margen para inscribir. Es decir, ahora más o menos reduciéndolo un poco, ¿no? Para estos 40 millones, dejemos los avales aparte, ¿vale? Porque supones que ya los avales los ha puesto la Junta porque tiene muy seguro que algo cobrará si no no se jugaría en su pasta, ¿no? Estos 40 millones lo que hacen es que tengamos que liberar masa salarial por valor de 80. Porque con la norma más o menos 1 o 2, pues para esos, liberar esos 40, los primeros 80 millones que hagamos de ahorro salarial o plusvalías, ¿vale? Vendrán a quitar este bloqueo. O si pagan los 40 millones por Barça Studios que deben, ¿no? O sea, o pagan los 40 millones o tenemos que liberar 80 antes de tener ningún hueco. Dos preguntas con eso. Vale. El tema de los impagos y tal, te leí por Twitter que, con el retraso con los pagos, que el Barça lo ha llevado a juicio, ¿no? Lo va a denunciar. Y que no te vas contigo de que vaya a salir bien eso. ¿Por qué no...? Cuando tú me pagas 40 millones y ya dividen tus directivos y tal, y la empresa parece que tal, vete a buscarle los 40 millones, ¿vale? Lo que harán es volver al Barça ese tanto por ciento que tendremos que volver a vender. El juicio será para cuando sea y tal, pero yo creo que también es posible que el Barça lo que ha hecho es esta maniobra de llevarles al jugador. Oye, yo he hecho todo lo que hay que hacer y no me he puesto. No me puedes quitar 40 millones de margen. No es culpa mía que no me... No es culpa mía. Quítame 40 de límite si quieres, pero no 40 de margen, porque es como el doble, ¿sabes? No sé cómo he explicado. O sea, es como si... 80. Sí, sí. Y en verano, ¿tú crees que volverá a haber esas celebraciones para escribir o no? No, posiblemente. En verano es que además a junio del año que viene hay otros 60 millones que tienen que pagarnos. Con lo cual se suman 100. Los 40 que están vencidos más los 60 que vencen en junio, que es antes del verano que viene. Con lo cual nos podemos encontrar con la situación límite de que tendríamos que liberar 200 millones, que es imposible, porque es como quitar la mitad de la plantilla, ¿vale? Quitar la mitad de la plantilla para poder empezar a fichar, no para... ¿sabes? Vale. Una pregunta del chat que Masai tiene una duda. Bueno, te la leo yo. Para los de iBooks. Jordi, ¿puedes explicar si hay alguna explicación por qué se empezó diciendo que se había hecho esa venta al Ibero, luego se dio Romeo diciendo que era un compromiso, no un contrato? ¿Y ahora qué van a denunciar? Si no hay contrato, ¿qué van a denunciar? ¿Están estirando el chicle? Pues mira, dentro de la poca información que tenemos, en principio sí han denunciado es porque hay un contrato que se ha incumplido. O un acuerdo que se ha incumplido. Lo llamaré lo de que se haya algo escrito que se ha incumplido. ¿Estirar el chicle o no? No lo sé. Yo lo que tengo claro es que cuando se hizo la operación de Barça Estudios, que se hizo porque la Liga primero no aceptó el total de la plusvalía de los derechos de televisión, de los 667 que fueron el beneficio, solo aceptó 500, por lo cual al Barça le faltaba 167, por lo que tuvo que vender este Barça Estudios por 200 para poderlo conseguir por otro lado. Y la venta de Barça Estudios es una venta absolutamente legal y 100% validada y que la Liga no podía hacer otra cosa que aceptarla. Y ahora mismo lo que hace la Liga es simplemente que como el Barça no ha cumplido el plan de tesorería, que dentro del plan de viabilidad pues hay una serie de cobros que tú estableces y si no te llegan esos cobros pues no estás cumpliendo el plan de viabilidad y la Liga pues te puede penalizar, no sé, hasta cierto punto si... ¿Sabes qué intervalo de posibilidades de sanción tiene? Pero hay que hacer la más dura. Lo que no puedo hacer es echarle a la Liga, evidentemente, ni bajarle, ni quitarle puntos, ni nada. Pero lo que ha hecho es quitarle margen para escribir, que es lo más jodido para recuperar. Vale, y mezclando un poco parte económica y deportiva y preguntarles de ti tu opinión, ¿qué harías tú con los elementos que tienes en plantilla? Porque tus jugadores son tus jugadores, ¿qué es lo que ves más factible o qué harías tú para dar solución al problema? ¿Qué ventas ves más factibles? ¿A quién te quedarías sí o sí? Oye, macho, esto es muy difícil, tío, es muy complejo. Hombre, yo... Dime operaciones que tengas claras, que digas, vale, esto el Barça tiene que intentar hacerlo, por lo menos. Yo primero te digo lo que seguro que no haría. O sea, yo no escucharía ofertas ni por Gaby, ni por Valde, ni por Lamine, ni por Pedri, siempre y cuando no se lesiona de aquí a final de temporada. ¿Vale? No, que no es que pegue una patada y le rompe el tobillo, no, porque me refiero a un muscular, ¿vale? Por el resto, oía ofertas por todos, por buenos precios, no vendía ninguna salida. Y de operaciones que yo haría es, pues primero, yo creo que Christensen es una salida viable, yo sintiéndolo mucho, si vienen con más de 100 millones por al agujo, le llevo yo el coche. Rafinha, creo que es una salida muy clara. Y... A ver, hasta final de febrero no digo el siguiente. Yo te iba a sacar un nombre, no sé si el que ibas a decir, que, bueno, no, porque ibas a decir a Frenkie, que has dicho antes que no ibas a criticarlo. El nombre de Lewandowski, obviamente creo que es muy complicado su salida, pero tú si pudieras... El problema de Lewandowski es dos. Uno, su salida es muy difícil por la edad que tiene y por el contrato que tiene. Y segundo, a la mujer no la sacan de Barcelona ni los jeos. No, no, la podemos llevar, que se quede en Barcelona y se vayan a Lewandowski y a Arabia, ¿no? Que se partan en dos, porque tú si pudieses, por ejemplo, llegar, te llega una oferta de Arabia, por ejemplo. Tú la aceptarías por Lewandowski, te pagan, ajéate, 20 millones, 30. Sí, ¿no? El problema con Lewandowski yo también es más el sueldo. Pero mañana. Ya. Es que el sueldo de Lewandowski además creo que es un problema horda. Ya, pero digo que mañana, pero asimismo yo nunca voy a criticar el fichaje de Lewandowski, tío. Bueno, era Lewandowski era el fichaje que había que hacer. Sí o sí. Yo estoy alguno ahí. Lo que hizo, recuperar la ilusión. Lo primero que hizo fue recuperar la ilusión, es decir, que se creía que le iba a ir a fichar a Lewandowski. Ya. Se descojonaban. Entonces subió mucho la ilusión del barcelonismo. Y no tiene una liga. Así no sé qué, no sé cuánto, que se agotó la W, que también no sé qué historias y demás, ¿vale? Bueno, segundo, fue el jugador junto a Ter Stegen más importante para darnos la liga el año pasado y volver a acercarnos a los títulos. Y tercero, no solo he hecho, sino que lo que hizo fue darnos tiempo para que pudiéramos haber crecido si nuestro entrenador hubiese montado un proyecto para crecer. Ya. Los títulos, los seis meses que Lewandowski le da a Xavi de tiempo para montar el proyecto son auténtico oro para cualquier proyecto. O sea, un tío que te mete un gol por partido durante los primeros seis meses. No sé por qué. El tío que le da a Xavi de tiempo es un traspaso como el sueldo. Ahora, pues, yo creo que en esto sí que tengo confianza, ¿eh? No es que yo tenga expectativa, sí que tengo confianza que va a recuperar cierto nivel de vantoski seguro. y me pongo que cada año cobra más porque hicieron un contrato creciente que yo también estoy de acuerdo aunque solicita cliente porque teníamos poco margen al principio que tenemos más hay que mirar lo que lo que le vamos a pagar en cuatro años no sólo el último y el penúltimo y segundo si podemos conseguir 20 millones pues mejor que nada ya tengo la seguridad de que vitor roque esté bien aquí ya tenemos alternativa por lo menos es que hasta ahora no teníamos ninguna alternativa imagínate para acabar jordi bueno de hacer las últimas dos preguntas una porque en la prensa o ciertos sectores de la prensa quieren hacer ver que te vas está siendo flexible con el barça cuando prácticamente es todo lo contrario está siendo lo más estricto que puede pues porque conviene todo lo que todo lo que sea darle caña al barça conviene y es lo que hay bien es el famoso maridismo sociológico y luego también están el resto de los equipos que los que lo que quieren es azuzarles para que vayan contra el barça hoy por ejemplo el kirian este el sema kirian hoy protestar el árbitro es clarísimo el primer gol no tiene ninguna historia y luego de ser abierto que ha sido una falta clarísima que es sacada con amarillas pero les lo hace una a todos y hay que decirlo macho los 18 equipos que se quejan bueno 17 el atletic de viva o no han tenido un bonus de un 15% lo que cobraron por cvc por la venta de derechos que le han negado al barça ese es el agravio comparativo que existe no la ventaja que ganó al barça y la liga si está como si están conmigo y eso lo utiliza el barça y creo que luego al final lo quitó por lo que no sé por acuerdos con la liga o no por intercambio de favores nada sino para intentar estar a buen saber si la liga la liga puede pute la liga tiene una discrecionalidad que quiere decir que puede hacer lo que les hay de los huevos y están están autorizados están están legitimados por la league por los clubes para que pueda tomar una serie de medidas que pueden ser más o menos injustas pero son las que puede tomarlo y puede tomar una muy grave una poco grave o una muy leve que al casa nuevamente siempre va la bastante grave lo que sube un 10% sube un 10% el el margen salario de 1413 y medio no 312 y tal eso es una puta mierda es muy poco dinero sin embargo lo que ha hecho también y no dice mucha gente es que si tú tienes un jugador más de cuatro años que sólo puedes amortizar en cuatro más de cuatro años no te cuenta como para amortizar en cuanto al 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 a la masa salaria que eso es mucho más gordo porque va a estar fichando jugadores muy jóvenes que lo ficha por seis años o cinco y medio el tibio está hemos fichado por seis aferrar lo que llamó por cinco y medio a los jugadores muy jóvenes que es un poco de todos los movimientos que ha habido por lo que hay disponiendo no no sé si la palabra es poner palos en las ruedas pero lo que decía lo que ha ido es cerrando los huecos por los que el barça ha conseguido colarse radial es decir las primeras palancas lo que hizo después como tú no puedes hacer una norma retroactiva en el siguiente mercado lo que hizo fue cambiar para el siguiente a los siguientes mercados que las palancas sólo podían representar como máximo el cinco por ciento de tu valor de negocio en un año el bar se ha buscado todos los huecos posibles legales y muy bien y muy bien buscados todos dentro de la más absoluta legalidad eso es lo más importante que hay que decir dentro de la más absoluta legalidad es que el barça lo que hacía era para que la liga no pudiera ir contra él porque si de verdad uno se cree yo no entiendo tanto tema pero si de verdad uno se cree que la liga si el barça hubiese hecho algo ilegal no hubiese ido contra él está con el marido de la superliga y la liga aunque te va sea madridista si hubiese tenido la posibilidad de meterle mano al madrid le hubiera metido también eso es eso es su estatus la pasta que él está ganando y la que va a ganar más cuando lo deje y se pasa a ser alguien de cvc en esta historia y tal no sé qué se está jugando sus sus alubias y ya para acabar yo te quería preguntar la última ya al final el barça situación económica que tiene en la que es tampoco podemos ser demasiado optimistas pero hay salida a corto medio plazo o sea tú tú crees que de verdad el barça bolsa de estado por ejemplo la única opción es sociedad anónima tú qué crees a corto plazo si me hicieron seis meses no es una cosa que no hay dos dos más que uno sí sí yo el dios y que veo posibilidades decir si si el base este año cumple su presupuesto por primera vez desde que está la puerta hay que decirlo todo si cumple el presupuesto y volvemos a tiempo al estadio yo creo que el barça pues el 29 de noviembre el barça cumple 125 años pues esa es la fecha que está pensado que vas a volver a un 60 por ciento de capacidad que 60 por ciento capacidad ya es más pero que si tú crees que sí que se puede no es que sea una cosa inevitable en absoluto si no se quiere no se tiene por qué de hecho la sociedad anónima no es más que una súper palanca es tal cual es una súper palanca lo que pasa es que me vender parte de tu patrimonio vendes tu esencia que es el clima gente que pone pone de argumento que te solucionan problemas económicos vale pero a qué precio quieres solucionar tus problemas económicos y vendré el arma al diablo absolutamente se puede solucionar a un jeque o le vendemos a quien sea vale muy bien pero ya te estás quitando todo tu esencia estás vendiendo tu club y estás vendiendo y estás acabando con tu identidad sí sí totalmente por eso yo creo que hay gente que no dimensiona lo que sería convertirte no la mayoría de la gente hay gente hay una mezcla de todo sobre todo gente no tiene ni puta idea están los que no les parece grave nada pero vamos al final si lo que saben del barça lo que podría hacer es una palanca de dos mil millones tiene dos mil millones vale pero tiene dos millones una vez y por esa vez luego además todos los beneficios que tengas una parte se los va a llevar ese es un camino que no retorno en absoluto absolutamente por eso digo que si me dices no esta inversión y en tal años no si lo haces ya se acabó el barça como lo has conocido hasta ese momento así que es una decisión que si se puede evitar bajo cuando te voy a poner un poco un ipod un escenario claro de pongamos que volvemos al camp nou en el noviembre y vamos 55 mil de media entre 50 y 60 todos los partidos que es lo lógico que fueron allí por tener cuenta que hay pasado fuimos 83 mil según se va a ir abriendo si el bar el barça ha hecho mucha apuesta por el estadio en sí mismo en los días de partido a diferencia del madrid que han puesto mucha historia con este del césped retráctil y no sé qué para hacer otros eventos en los días que no hay partidas de partido lo hace lo que ha hecho una apuesta en su modelo negocio es a aumentar al máximo los ingresos en los días de partido como lo ha hecho sobre todo aumentando las zonas pib o los palcos y experiencias caras y tal para empresas y para individuales turistas hasta no ser el momento que el camp nou por ser tan antiguo había muy poco hay mucho dinero con el que se puede con el que el barça aspira a conseguir y al final son seis mil de los prácticamente todo lo todo lo que aumenta todo lo que aumenta el camp no es lo que aumentan prácticamente las las son seis mil seis mil espectadores más o menos pues creo que son cinco mil de ellas son para la localidad es vip por experiencia así también con la parte de restauración y con el museo y tiene hacer un museo tan muy potente cosa todo lo que tiene que ver alrededor del estadio y del club es lo que tienen potencia y yo y esos son esos son son ingresos que son más sencillos tener desde muy pronto si tú por ejemplo el madrid que empiece a traer conciertos del máximo nivel puede traer dos o tres al año pero si lo que quiere atraer es 15 o 20 no se va a conseguir el primer año va a tener que ir en una de subirlo explico el madrid el madrid tiene un modelo de negocio un poco diferente respecto al estadio más de un estadio 365 días que lo que tiene el barça que lo que tiene es sobre todo días de partido y si aprovechar un poco en menor medida para actividades pero no siendo lo más importante a nivel que preferirías y qué te parece mejor y que al final madrid lo que dice es un estadio que mira el mar y tiene una ventaja sobre el barça y es que madrid tiene a los políticos en madrid están a su semilla y no tiene ningún problema en que un centro de conciertos municipal como puede ser el wifi o como puede ser el madrid arena y demás pasar de él y dárselo todo al madrid eso en barcelana no pasa el barcelana no puede no puede quitarle al palau san jordi ni a montjuic tantísimos conciertos como le puede quitar el madrid por ese lado está mejor está mejor está bien enfocado está bien enfocado pero yo tengo una teoría y es que creo que se le ha ido a la puta pinza con lo del césped se le ha ido 300 millones por arriba el bernabéu por el césped y demás historias y a ver cómo cojones sacas 300 millones ya porque conciertos tienes que meter conciertos hasta hasta la sopa y este año tampoco hay tantos algo que estudiar su vida siento mucho pero el campo del madrid tiene 75 mil espectadores y le vas a tener 105 mil casi un 50 por ciento más pero no hay diferencia grande ahora de jordi el barça ya tiene ya tenía el máxima la máxima y el ingreso de más de ahí más grande de europa porque tiene el campo más grande también tiene también tiene los algunos más baratos de todo lo que es la europea pero bueno se puede permitir porque tienen un campo muy muy grande el campo el siguiente campo más grande que en europa es el west fall en estadios en el final de una de la rusia que se llena siempre y tiene 81.000 18 mil más que el segundo más grande que es una violencia del típico mil más cuando se abra con 106 mil luego siempre digo el cambio de un segundo que es una barbaridad que tener más de 18 que pasa que si conseguimos eso que llega a tiempo y tal creo que tiene que ayudar un poco el equipo no se puede hundir y demás pero el socio del pasa es muy yo creo que ya forma parte de creo que iba a haber va a haber apoyo siempre cuando vas el asocio se le ha pedido que arrime el hombro lo ha hecho este año es una excepción y prácticamente lo que le pedía el club era que no fuera que dejaras asientos libres para los turistas y para que la gente pagará que no está saliendo también pero bueno ya sabemos que vamos a perder pues yo creo que sí que esto lo reencaucemos en un par de años pues según jordi hay luz yo creo que también la hay siempre siempre la hay realmente a no ser que desaparezca yo creo que yo creo que lo que hay que quedarse es que yo creo que si no si no se quiere que sea sociedad anónima el barça no será sociedad ya sí que si los que está dirigiendo no quieren no va a serlo y no y el club no va a desaparecer como dice mucha gente que si no es sociedad anónima desaparece eso no no es así así que hemos hablado todo un poquito la parte deportiva ahora la parte económica yo creo que también que hay que hay luz tanto la parte deportiva como en la económica que el barça se hará adelante más más pronto de tarde y esperemos que sea así nada yo le ha sido un placer tenerte por aquí en directo hemos hecho un pequeño interest study que no soy david pero bueno he intentado mimetizarme un poco con la situación eres mucho mejor que david cuando lo escuchen eres nuestra gran esperanza tío tienes que levantar el periodismo es una gran esperanza tío es una gran esperanza tío